Buenos días, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú, amigo mío? Estoy muy bien, mucho gusto Igualmente ¿Cómo te llamas? Me llamo Lourdes ¿De dónde eres? Yo soy de San José Házelo luego Nos vemos, ¿o qué? Oye, ¿cuál es tu teléfono? Porque lo necesito para mi iPhone El número de mi teléfono es 412-5603 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 El número de mi teléfono es 412-5603